Señores, ¿cómo están? Buena tarde para todos. Buena tarde para todos. Algo cansado, cansado después de un fin de semana bastante lleno de actividades con el Triple Manía, que lo transmitimos por Multimedios Televisión. Obviamente con la primer visita, evento grabado para la televisión de Nación Lucha Libre. Ok, creo que a través de diferentes medios, especialmente lo vi en la página de Quítate el Candado, y después lo vi en Zona Ruda, y después lo vi en High Fly, y después la vi en otras páginas, y lo vi en grupos. Me di cuenta que estaban hablando de algo sucedido en la pasada función de Monterrey de Nación Lucha Libre. La verdad es que yo el día de ayer quería hacer una transmisión, pero me detuve debido a que no quería cometer un error, no quería equivocarme, y no quería dar información que fuera incorrecta. Sí, a mí me tocó estar en ese momento. A los que ya están conectados, los invito a compartir la transmisión, porque sé que ha habido muchos aficionados que están preguntando al respecto, incluso el día de ayer, luchadores que se habían adelantado para irse al hotel, me escribieron para preguntarme que qué había pasado, y por eso estoy aquí. ¿Qué pasó en Nación Lucha Libre? Hoy leí detalles al respecto de lo de Camille con Sexy Star, y es real. Camille, de una forma muy grotesca, tiró un codazo a esta parte de Sexy Star. No, una forma al estilo artes marciales mixtas. Después, en la lucha de Bram y del hijo de dos caras, hay un altercado de Bram con aficionados en primera fila. Aficionados que estaban enfrente de la pasarela o del escenario, como lo quieran llamar, e incluso Bram trató de agarrar de la playera a uno de ellos y estrujarlo un poco. Obviamente, después lo suelta y se va. Pero era el calor de la afición, era el calor de que estaba siendo abuchado. Esa fue la segunda situación que se vivió. Y unos golpes, obviamente por la rivalidad, por lo caliente que está el pique, entre Bram y el hijo de dos caras. Posteriormente, viene otra situación. Carlito agarra al fantasma, al hijo del fantasma, y lo avienta para afuera del ring por en medio de segunda y tercera cuerda. El fantasma cae de una mala forma y entre Bram y Carlito se le van a golpes con puño cerrado al fantasma. En total, suceden varias cosas. Prácticamente tres luchas con extranjeros tenemos altercados. A mí me toca estar como parte de los ejecutivos de Nación Lucha Libre en los Vestidores y hay un momento en que Alberto, el patrón, con los ejecutivos, habla con los extranjeros. Esto es una realidad. Habla con los extranjeros y les dice, señores, creo que ustedes están pasando de la raya. ¿Por qué? Porque es lucha libre. Sí, hay una rivalidad. Sí, hay un odio. Pero tampoco se trata de que tengamos que agredir o tengamos que involucrarnos con los aficionados o tengamos que hacer algo indebido. Si tampoco somos bestias que se quieren lesionar arriba de arriba. Hablando con ellos, se calienta la cosa. Se calienta la cosa. Y hay un empujón por parte de Carlito y MVP hacia Alberto, el patrón del río. Ustedes saben que el patrón es de sangre caliente y responde a la agresión. Tiene que llegar parte del equipo de Nación Lucha Libre para controlar la situación. Así, si tiene que llegar parte del equipo de Nación Lucha Libre para controlar la situación, se sale un poco de control. Esto fue en los camerinos de atrás. Y pues prácticamente es lo que sucedió. Sí, sí hubo un altercado. Sí es una realidad. No es parte del show. Se calentaron. No es la primera vez que me toca ver que se caliente el ambiente en una función de lucha libre. Me ha tocado ver infinidad de ocasiones que el ambiente se calienta. Al final son luchadores, están calientes. En fin, varias cosas, varias cosas, ¿no? Y sí, sí se calentó el ambiente. Sí se calentó el ambiente. Las cosas salieron un poquito mal. Las cosas salieron un poquito mal. Yo el día de hoy tuve la oportunidad de hablar con el patrón. Honestamente, mi hijo, ¿sabes qué? Es que yo sí estoy muy molesto. Una cosa es que arriba del ring hagamos las cosas y la otra cosa es que como ejecutivo tenga que tomar decisiones. Abiertamente le pregunté qué va a pasar con MVP, con Carlito, qué va a pasar con Bram, con Camil, si todos han tenido altercados. Y me dijo, no sé, lo tengo que pensar. Entonces, pues vaya. Dice por acá, no es chisme entonces. No, no es un chisme. No es un chisme. No es un chisme. Es una realidad. Se calentó el ambiente. Creo que esto no es algo desconocido para la afición de la lucha libre. Saben que son humanos. Se calienta la sangre, sangre caliente. Y esto es lo que sucedió. Así de fácil. No hay mucho más que decir. Simplemente se calentó el ambiente. Y bueno, prácticamente eso sucedió en Nación Lucha Libre. Por ahí leí que si se iba a transmitir la lucha, que si no se iba a transmitir la lucha, qué fue lo que sucedió, qué fue lo que no sucedió. Definitivamente todo debe de seguir normal. La función de Monterrey se transmite a partir de la próxima semana. Este domingo, este sábado, en Imagen Televisión, 10.30 de la noche, se transmite la segunda parte de Zacatecas, de Fresnillo. Y Monterrey se transmite hacia la próxima semana. ¿Y ellos qué van a hacer? ¿Qué medidas se tomarán? Fue la misma pregunta que yo acabo de hacer el día de hoy. Solamente me dijeron que lo iban a pensar. Obviamente están muy en contra de todas estas situaciones. No sé si sea falta de profesionalismo, Julio, pero el caso es que se calentaron. A mí no me sorprende para nada que un luchador salga caliente y que abajo se anden buscando y cosas por el estilo. Pero, bueno, son gajes del oficio. Solicité autorización para hablar al respecto. Esta función de Monterrey se transmite el próximo sábado. O sea, de este sábado al otro. De este sábado al otro. No ocupan ex WWE o extranjeros para sobresalir. Mientras no hagan lo que hace AAA, pueden superarlos. ¿Cuál fue el origen de todo? Simplemente el origen es que arriba del ring tratan de abusar de los mexicanos porque no hay una mejor forma. Camil trata de abusar de la estatura, de la diferencia de peso que tiene con sexy estar y le mete un codazo en el oído. Le hace un codazo en el oído. ¿Cómo no te va a calentar esto? Un codazo tal cual en el oído. Bram, con lo caliente que estaba con el hijo de dos caras, se baja del ring y estruja a un aficionado. Eso tampoco no está permitido. Y por último, viene la situación donde Carlito y donde MVP se pasan de la raya con el fantasma, se pasan de la raya con la máscara, el patrón trata de hablar con ellos de una buena forma y pues las cosas no salieron bien. Sábado, 10.30 de la noche, imagen televisión. Sábado, 10.30 de la noche, imagen televisión. Prácticamente esto es. Saludos para todos. Entonces, lo de ayer era una verdad a medias. Ahora ya sabemos todos. Esto es lo que tienen que saber para todos los medios de comunicación que ya había aquí varios conectados. Ya vi también a mis amigos de Zona Ruda. Ya había gente de Lucha Manía. Ya había varios más. Para que sepan que esto es lo que sucedió en realidad. Señores, nada más que decir, yo los invito a ver la transmisión sábado, 10.30 de la noche. Y que ustedes sean los que me digan, saben que así tenían la razón. O saben que es que se tiene que sancionar a Carlito y a MVP. Lo que está pasando con Camil y con Dulce Sexy. Pero esto es, a mí, lo que ya me dijo el patrón es, depende la decisión que se tome. Si es que son tan entrones, vamos a ponerles a la parca. Digo, son muy entrones. Son entrones, ¿no? Y quieren agarrarse a golpes. Y quieren pasarse de la raya. Y quieren hacer esto. Vamos a ponerles a la parca. Vamos a ponerles a Alberto el patrón y la parca contra Carlito y MVP. Digo, si es que están así. Si es que están así. Si es que son entrones. Si es que quieren aprovechar su estatura. Si es que quieren aprovechar su peso. Pónganle a la parca. La parca. Aunque le traigas a Strongman. A que le traigas a Roman Reigns. Aunque le traigas a Brian Cage. Aunque le traigas a Mundo. Aunque le traigas al que le traigas. A cualquier gringo. Ponle a la parca. Ponle gasles a la parca. Póngales a Alberto el patrón. A ver si es cierto. Que se pasan de la raya. La próxima función de Nación Lucha Libre. Es el 24 de agosto en Ecatepec. 24 de agosto en Ecatepec. Ahí está. Póngales a la parca. A ver si es cierto. Depende de la decisión que vayan a tomar. Mi papi la parca. Saludos. Aguante la parca. Ahí está. Dígame quién puede con la parca. Ni un gringo va a poder con la parca. Ni John Cena va a poder con la parca. ¿No recuerdan el día que Alberto el patrón. Andaba agarrando a cachetadas. A Cody Rhodes y lo dejó humillado. En fin. Saludos para todos.